Muy buenos días, tengan todos ustedes los que voy a tener el privilegio de presentarme delante de ustedes. Quiero decirles que en este día tan lindo que Dios nos brinda, voy a tocar la melodía No Tengo Que Darte. Aunque usted tenga el dinero tan grande que tenga en el mundo y quisiera comprar su salvación, la salvación no se compra, es gratuita. Él solo con el hecho que usted le abra su corazón a Jesús y lo reconozca como su salvador, goza del amor de Dios para siempre, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Yo le aconsejo que lea la Biblia, lea la Biblia católica y ahí va a ver que ahí encuentra usted cómo poder agradar a Dios, en primer lugar entregándole su corazón y confesándole sus pecados. Voy a entonar el amor de Dios. No Tengo Que Darte Torre fuerte es el nombre del Señor, si se atreve a cantar conmigo dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, adora al Señor con todo el corazón dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, adora al Señor con todo el corazón dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo, vamos díselo con todo el corazón y levantado a él, a él correrá el justo, y levantado será, y levantado será, vamos a adorar conmigo dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, y torre fuerte es el nombre del Señor, adora al Señor con todo el corazón dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, y torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, adora al Señor con todo el corazón dile a él, a él correrá el justo, y levantado será, vamos con todo el corazón dile a él. Torre fuerte es el nombre del Señor, adora al Señor con todo el corazón dile a él, a él correrá el justo, y levantado será, y levantado será, vamos con todo el corazón dile a él. Torre fuerte es el nombre del corazón dile a él, a él correrá el justo, y levantado será, y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, y al Señor cambiará el justo, y levantado será, y levantado será, y levantado será, y levantada será, y levantar será, y levantado será. nada que obedezca a sus malos deseos. Si notamos aquí la palabra del Señor nos da una exhortación grandísima y el punto es llevarnos a que nosotros podamos ser de ejemplo y de testimonio para las demás personas. ¿Cómo nosotros vamos a lograr alcanzar el poder ser de ejemplo y de testimonio? Usted y yo somos seres tripartitos, constamos de un cuerpo, de un alma y de un espíritu, pero nuestra alma es la que está bajo un proceso en el cual Dios ha venido hablando, le ha venido enseñando. Haga de cuenta usted que cuando se está compartiendo una palabra el alma comienza a ser procesada. Hay muchas cosas que han quedado en nuestras vidas, que han dañado, que han afectado, que han sido no de bendición en nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, pero dentro de ese proceso que el cristiano se encuentra está el crecer en su vida espiritual y pasar hacia otro nivel o estancarse. Y por eso es que la palabra nos lleva, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. No hagamos las cosas que a veces nuestros malos deseos pueden llamarnos a hacerlas, sino que dice la palabra del Señor, por esos deseos llevarán a la perdición. Dice, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. La palabra nos exhorta y nos lleva a un punto de cómo nosotros podemos portarnos bien y cómo nosotros podemos ser luz para las demás personas, cómo nosotros podemos enseñarle a otras personas de lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas, cómo Cristo Jesús ha venido transformando, cambiándonos, nos está llevando hacia otros niveles, nos está llevando a otras dimensiones. De qué manera, cómo nosotros podemos crecer más allá de todo nuestro desarrollo, nuestro proceso por el cual usted y yo vivimos en esta tierra, pasamos, venimos a cumplir un propósito. El propósito que venimos a cumplir es gracias a Dios que Dios nos ha dado una familia, soy feliz, tengo una preciosa esposa, una bella esposa que la amamos, la amo, la quiero muchísimo y estoy agradecido con Dios por mi esposa. Dios me ha dado dos bellos hijos, a Josiah y Melody, soy un padre muy feliz y un esposo muy feliz. Yo sé que todo esto que Dios me ha dado acá en la tierra no es nada más para el cual Dios me trajo, sino que Dios me trajo para algo más allá de. Yo vine a cumplir un propósito y a cumplirlo, a desarrollarlo, para trabajar, para funcionar en su obra y eso es lo que la palabra dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo. La pregunta que vendría para usted en esta noche para mi vida es, ¿por qué usted y yo podemos decir confiamos en Cristo? No estamos confiando en las cosas terrenales, no estamos confiando en el carro, no estamos confiando en el dinero que usted y yo podamos tener en un banco, no estamos confiando en las cosas que usted y yo podamos alcanzar y poder decir, bueno, tengo mucho dinero ahorita en este momento o tengo una gran casa o tengo muchos carros o tengo esto y lo otro. Realmente dice la palabra del Señor, todo eso es pasajero, mis amados, es bueno y hermoso Dios nos ha dado para administrarlo en esta tierra, Dios nos permite y el que usted y yo seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado acá en esta tierra, pero lo más importante es que la palabra nos dice, honren a Cristo como Señor. ¿De qué manera vamos a honrar a nuestro Señor Jesucristo? Lo que dice la palabra, ¿por qué usted confía en Cristo? Porque yo he visto a Dios en diferentes maneras, lo he visto como un Dios proveedor, lo he visto como un Dios que suple mis necesidades, lo he visto como un Dios sanador que está al pendiente de nosotros, lo he visto como un Dios que me ha guardado y que me ha protegido y que su mano poderosa está conmigo, lo he visto a ese Dios.